Si estás buscando una plataforma para ganar dinero por internet, sin necesidad de tener referidos, sin necesidad de invertir y lo mejor que te pague de una manera segura. Bueno amigo, te tengo una excelente plataforma, una excelente aplicación, la cual te va a permitir a ti ganar dinero real todos los días. Esta plataforma me pagó un total de 160 dólares, no invertí ni un centavo de mi bolsillo y en este corto video te vengo a hablar de ella. Esta plataforma la dimos a conocer ya hace un total de dos semanas atrás que lleva como nombre GLEC. GLEC es una plataforma que te permite ganar hasta 100 dólares por tan solo registrarte y el día de hoy te vengo a corroborar que todo lo que te dije en aquel video de hace dos semanas es totalmente real. Porque si me vengo acá a mi cuenta oficial de GLEC, la que he estado visualizando en pantalla, puedes ver que he ganado un total de 161 dólares, sin ningún tipo de problema. Importante también les quiero decir a todos ustedes que están visualizando este nuevo video de Cripto Venezuela, que básicamente GLEC es una página que será la competencia de YouTube en poco tiempo. Quizás dirás, no va a llegar nunca a ser como YouTube, pero lo están intentando. También tiene un gran programa para que todas aquellas personas que tengan su canal de YouTube puedan comenzar a trabajar con esta plataforma de GLEC. Por usted registrarse dentro de GLEC, usted va a tener la oportunidad, amigo o amiga, de ganar un bono de bienvenida totalmente gratis, el cual usted puede retirar sin ningún tipo de problema. La plataforma de GLEC nos dice acá, conecte a su canal de YouTube y reciba pago. Los videos de YouTube se sincronizan automáticamente con tu canal de GLEC sin ningún esfuerzo adicional. Acá puedes ver todo lo referente a la empresa de GLEC, muy parecida a la plataforma pasada que nos daba una moneda que se llama LBC y acá hay varias maneras de ganar dinero. El bronce sería aquella persona que tiene un canal de YouTube pequeño que te van a regalar por tan solo registrarte un total de 2 dólares. Si tú tienes un canal que sea un poco más grande, vas a ganar 50 dólares plata. Eso es muy importante. Si tienes otro canal que va desde oro, que es mucho más grande, te van a regalar 100 dólares. Y si tienes un canal bastante grande, con buena audiencia, te pueden regalar hasta un total de 200 dólares. Cuando te dicen acá remisión 100 dólares, eso quiere decir que tú por invitar a tus amigos YouTubers a que ellos conozcan esta empresa y se registren con tu link de referido, tú te vas a poder ganar hasta 100 dólares gratuitos. Eso es algo muy importante. Esta plataforma o esta página paga todos los días viernes con la criptomoneda de Joy. La criptomoneda de Joy Spring se encuentra listada en el CoinGecko. ¿Verdad que sí? Vamos a tener acá el CoinGecko. Y yo les quiero mostrar algo acá en pantalla. La moneda sigue subiendo. Ayer tuvo un buen pico alto y está subiendo todos los días. Acá pueden ver los comprobantes de pago de Cripto Venezuela. El día de ayer, 20 de noviembre, cobré un total de 657 monedas. Vamos a colocar 657 monedas. Que serán un total de 30 dólares. Eso fue el día de ayer nada más. Pero si yo me voy acá, pueden ver que ganó un total de 161 dólares. Todo esto acá está porque he invitado amigos míos youtubers que ellos han decidido ingresar en la plataforma. Y acá puedes ver todas las ganancias que yo he tenido. Está pagando sin ningún tipo de problema. Si tú quieres saber más de cómo vincular tu canal de YouTube con esta empresa. Yo te voy a dejar este videíto que dimos a conocer hace dos semanas exactamente. Te lo voy a dejar en la descripción de este video. Y así tú vas a tener la oportunidad de visualizar este video. Y tener en cuenta que puedes ganarte hasta 100 dólares por tu registro en esta empresa. Si tienes un canal pequeño, puedes invitar a un amigo. Y ese amigo que tiene un canal grande te puede dejar una remisión o una recompensa de hasta 100 dólares. Lo cual lo puedes retirar sin ningún tipo de problema. Acá dice conectarse de seguro. Te puedes conectar seguro con esta plataforma. Vas a monetizar tus videos con la empresa de GLEG. Fichas de canal de emisión. O sea, hay mucha tela por qué cortar y mucho por qué desarrollar en esta empresa de GLEG. ¿Y por qué se la traigo nuevamente? Porque me está pagando. Porque me genera a mí muy buenos ingresos. Y porque cada uno de ustedes que me están visualizando sin tener un canal de YouTube grande. Pueden ganar un muy buen dinero. Si también tienen amigos YouTuber, ustedes les pueden dar a conocer esta empresa. Y pues ellos pueden vincular su canal de YouTube y darles a conocer a ustedes esta excelente empresa. Mejor dicho, ustedes darle a conocer a ellos esta excelente empresa de GLEG. Que aquí hay muchas, pero muchas personas ganando dinero con esta empresa. Y ustedes pueden ser uno de ellos con esta información que les trajo su amigo de Cripto Venezuela. ¿Ok? Recuerden que todo esto o todo este método es totalmente gratuito. Espero y apiro que les haya gustado este video. Que tengan en cuenta que Cripto Venezuela se ganó 160 dólares gratis sin ningún tipo de esfuerzo. Y que usted como yo puede ganar dinero todos los días desde la comodidad de su casa. Estando en Venezuela o estando en cualquier parte del mundo. ¿Ok? Nos vemos en un próximo video. Que Dios y la Virgen me los bendiga. ¡Chao, chao!